Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En esta mañana de jueves Oiga es jueves Jueves dieciséis Dieciséis Que rápido Ya segunda quincena Ya de julio Y bueno ya pasamos El medio año Ya estamos más cerca De la navidad Oiga yo Oiga yo con navidad Dios les bendice A medio año Verdad Yo ya quiero pavo No 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 Dios les bendice Que bueno que ya se despertó O estaba durmiendo Todavía está soñando Dice no 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 Yo creo que el doctor Es el que está soñando Dice porque ya Ya piensa en el pavo Les saludo con mucho gusto Esta mañana Son las seis con cuatro De la mañana Aquí en el sur de la ciudad En la capital de las canteras rosas En la ciudad más bella del mundo Y acá donde el aire canta Y el frío se siente Les saludo con mucho gusto Mire la temperatura Trece grados centígrados Esta mañana Y el pronóstico Día despejado Y por la tarde Lluvias Esperemos que hoy no haya Tantas lluvias No estamos en el temporal Bien pastor Gracias Gracias a Dios Y buenos días Que bueno que ya está con nosotros En tiempo de despertar Ánimo que Dios es bueno Así es Mi estimado Felipe Como estás Buenos días Muy contento Muy buenos días Dándole gracias a Dios Por este nuevo día Decíamos Y que bueno que ya está usted En sintonía con nosotros Le invitamos a que se quede A esto que es tiempo de despertar Muchas gracias a usted Que nos sintoniza aquí en la ciudad de Morelia O a través de internet En cualquier parte del mundo Por cierto hoy le damos la bienvenida A este A Puerto Escondido Oaxaca Que se enlaza con nosotros A través de Bendiciones A través de internet Muchas gracias Saludos a toda la gente De allá de Oaxaca O sea Ese puerto lindo Yo no lo conozco Pero lo vamos a conocer Primero Dios Sí 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 Yo creo que sí Por allá A nuestro amigo Fidel Almanza Y su esposa Muchas gracias Por recibirnos Recibir la señal Y Dios bendiga sus vidas Yo sé que va a ser de bendición esto Les saludo con mucho gusto A usted que nos sintoniza Allá en los Estados Unidos También Muchas gracias Dios Dios bendiga sus vidas Y vamos a la palabra Pero antes vamos a encomendarnos a Dios Como todas las mañanas lo hacemos Padre en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Infinitas gracias Señor Porque tú Has hecho el universo Las estrellas Todo Señor Y aún sigues haciendo Dios mío Porque tú eres un Dios creador No solamente lo hiciste Sino lo sigues haciendo Porque eres eterno Dios Porque no tienes principio Ni tienes fin Señor Y por eso pedimos perdón Porque Por no comprenderte Señor Porque a veces no entendemos Tu poderío Tu bondad Tu amor Y tu gracia Para con nosotros Pero esta mañana Pedimos que tu Espíritu Santo Nos revele a Jesús Nos revele Señor Esta gran bondad Y que podamos acercarnos a ti Pidiéndote perdón Y arrepentidos de nuestros pecados Bendice pues este tiempo en la radio Te damos gracias Y a ti sea la gloria y la honra En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Amigos pues gracias Gracias Por estar con nosotros esta mañana Mi estimado Felipe ¿Cómo estás? Muy contento Pastor Decíamos y pues dándole gracias a Dios Por esta nueva oportunidad Un nuevo día de vida Y un nuevo día Para entender Y tratar de comprender Las misericordias de nuestro Dios Así es Las Sagradas Escrituras Que tan Tanta verdad Y yo le decíamos ayer Y la palabra de Dios No caduca No caduca Caduca uno más bien Uno sí No sé si usted ya está a punto De caducar Pero Ya se le están Acabando su tiempo O ya Tiempos extras Ya están Tiempos extras Los penaltis Ya no solamente Los tiempos Tienen los penaltis Wow Como ayer Viste el partido de México Ayer Al final Lo vi tantito Al final Al final Fueron los votos Fueron lo más bonito Interesante Dios bendiga a todos Muchas gracias Freddy ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios Muy bien pastor Y recordando que hoy También tenemos un tiempo De adoración para Dios Hoy jueves Tenemos reunión Ahí en el hotel Diana del Bosque Junto a la facultad De medicina Ahí frente al bosque Cuauhtémoc Les esperamos A las seis treinta De la tarde Hoy jueves Dios les bendiga Gracias Gracias a Dios Por su vida Dios Dios es bueno Y al que cree Todo le es posible Todo le es posible Mire Estamos hablando De algo Algo interesante Dice la palabra De Dios Bueno Hemos Hemos hablado Que Dios Nos lleva De triunfo En triunfo De victoria En victoria Y que Dios nos está hablando De que nuestra vida Es como el amanecer Como la aurora Que va de aumento En aumento Si nosotros Estamos con Cristo La verdad es que Nos va a ir bien Y cada día Nos va a ir mejor Mejor Y aunque Aunque las noticias Del periódico Digan lo contrario Si usted está en Cristo Y Cristo está en usted Le aseguro Que Dios Lo va a llevar De triunfo No le dije Que no va a tener problemas No, no, no Tampoco Le mentiría yo Si le dijera Que no va a tener problemas Sino que Por encima De las circunstancias Dios le llevará A pesar de los problemas Y dijimos Que lo primero Que Dios pone En nuestro corazón Es quitar lo pasado Para que usted pueda Acceder A una nueva dimensión En Cristo Jesús Para que pueda entrar En esta En esta transición Que Dios quiere hacer Con cada uno de nosotros Lo primero que tiene Que dejar es su pasado Lo dijimos El día de antier O ayer Ayer Y entonces decíamos Olvidando lo que Ciertamente Lo que queda atrás Dijo San Pablo Me extiendo Hacia adelante Y decía Este Isaías 43 18 Dice Dios Yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz Olvídate de las cosas pasadas Porque yo voy a hacer Algo nuevo Dice Segunda Corintios 5 17 De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Nueva criatura Nuevas cosas Dice Yo voy a hacer algo nuevo Con ustedes Pero segundo Segundo punto Dios quiere que nosotros Seamos esforzados Y valientes Decía Decía Este Josué Josué 1 9 ¿Verdad? Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes No tengas temor Si tú quieres que te vaya bien Porque dijimos Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Para que guardes Y hagas Conforme a lo que en él Está escrito Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Wow Todo te saldrá bien ¿Usted cree que Dios Se equivocó? ¿Usted cree que Dios Ya dijo No Eso lo dije Para aquellos Pero para Dios es eterno Y para él no hay tiempo No es para Para él no hay pasado Ni hay futuro Todo es un presente Para él Wow Eso es interesante ¿No? Entonces Lo que Dios quiere Es llevarnos A un nuevo nivel A una nueva dimensión Les decía yo Dios quiere sacarnos De esa situación En la que nosotros Hemos estado Le dije yo Que Dios nos ama tanto Que no nos quiere No nos deja Como estábamos Sino siempre nos lleva De gloria en gloria Y de victoria en victoria Y deseamos Necesitamos esforzarnos Este segundo punto Dice la palabra de Dios Mira que te mando Que te esfuerces Necesitamos esforzarnos Porque A veces queremos Que las cosas Nos caigan del cielo ¿Verdad? Y que todo sea fácil No, no Querido amigo No es fácil Dice Allá en el libro De Ageo Capítulo 2 Versículo 4 Si lo tienes Por ahí Felipe Dice Esfuérzate Esfuérzate también Tu hijo Hijo de Josué Josué Dice Que era el sumo sacerdote O sea ¿A quién le está diciendo? A los líderes De su tiempo ¿Sí? Dice Ahora pues Sorobabel Esfuérzate Esfuérzate Josué Y luego le dice Cobrad al pueblo Cobrad ánimo ¿Qué quiere decir eso De cobrar ánimo Mi estimado Freddy? No desalentarse Tomar fuerzas Dice Agarren vuelos Agarren fuerzas O sea No se desanimen No se Tomen ánimo Dice Anímense Pues es lo que está diciendo Anímense Pueblo todo de la tierra Dice Dios Y Y en concreto Dice Actúen Y trabajen Actúen Dice Sí, sí No solamente Tengan buenas ideas Sino vamos Vamos a ponerlas en práctica Alguien dijo que El éxito es 95 de transpiración Y 5 95% de transpiración Y 5% de Inspiración Inspiración ¿Verdad? O sea ¿Qué quiere decir Transpiración? Sudor Dice La mayor parte Es echarle ganas ¿Sí? Sudar la camiseta Como se dice Este Tradicionalmente Hay que sudar la camiseta ¿Sí? Y la inspiración Pues ya te llegará Entonces Lo importante es que Usted y yo Echemos a andar La maquinaria ¿Sí? ¿Cuál la de nosotros? No se quede parado No se quede esperando Porque Si usted se queda esperando No van a llegar las cosas Así es Pastor Y la verdad que Muchas veces Muchos de nosotros Quizás nos identifiquemos Con esta palabra Porque hemos tenido La oportunidad De aprovechar Algo que Dios había puesto En nuestro camino Y lo dejamos pasar Pero sé que también Dios nos ha dado Esta palabra Y en estos días Porque Él nos está animando A que cambiemos Nuestra mentalidad A que no nos conformemos No nos amoldemos A Pues ahora sí que Al confort A A la manera de pensar De este siglo ¿No? Sino que tengamos Tengamos que cambiar Y Pues empezando Por Por todo Por nuestra cabeza Para echarle ganas Para salir adelante Y para triunfar Verdaderamente Así es Como decíamos Dios le dijo A A Josué Esfuérzate Y Y Es que Dios ya les había entregado La tierra Ya les Ya les había Dado La tierra prometida Es más Ya estaban Ahí en la tierra prometida La entrada de la tierra prometida Todavía no la conquistaban Por eso les está diciendo Mira Josué Ya Este Tu Tu jefe Tu patrón Que era Moisés Ya Ya caminó Perdón Ya se murió Ya se fue Si Es más La Biblia dice Que 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 no sabe No sabe dónde murió ¿Por qué? Porque Dios quería que Moisés Desapareciera Era el gran líder Y Y Dios No quiso que la gente Supiera dónde Dónde iba a morir Para que no hicieran Sus famosas Peregrinaciones Ni nada de eso O sea Porque Porque Dios es El 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 único No hay No hay más Y le dice a Josué Ahora Ya 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 te entregué la tierra Ya está dada Pero tú eres el que la vas a conquistar Sabe que la oportunidad Que Dios ha abierto Ya está allí Ahora es cuestión de que usted se anime Que usted Entre Que usted trabaje Que usted se esfuerce Porque Solamente así conquistará Usted va con Quiere conquistar Eso que Que tan Tanto se le ha negado Pues solamente Con esfuerzo Y con trabajo Y claro que sí Cobre ánimo Anímese Porque lo mejor de su vida Está por venir Vamos a una pausa Y regresamos No le cambie Es tiempo de despertar Nuestros teléfonos Mi estimado Freddy Teléfono en cabina 324-4466 Y solo para mensajes 4433-250568 Llámenos Dios le bendice Volvemos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios O el mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me harás Tú me harás Todo eso es posible Todo eso es posible Levanto mis manos Levanto mis manos Que me hace cantar Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Continuamos, queridos amigos, buenos días Muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana Gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que ya se levantaron Ánimo, buen día, este es el día que hizo el Señor Dice el salmista Nos gozaremos y nos alegraremos en él Así es, que alégrese y gócese esta mañana Dele gracias a Dios porque puede respirar hoy Sí, hay algunos que ya no respiran Sí, la verdad es que Dios llama cuentas Pero hoy nosotros todavía tenemos esa oportunidad de vida Dele gracias a Dios porque a usted le duele algo ¿Cómo que le voy a dar? Es porque me duele, sí Porque si no le doliera nada ya estaría en el cielo Así es, que si le duele es porque todavía tiene su cuerpo Dios le bendiga, gracias, gracias por escucharnos esta mañana Estamos hablando de un tema interesante Dios quiere transicionarnos Dios quiere pasarnos a un nivel mayor Y eso solamente se logra cuando uno conoce las escrituras Y se da cuenta de que el plan de Dios es perfecto Y que Él dice Dice yo los voy a llevar de gloria en gloria Dice allá segunda de Corintios 3, 18 Si mal no recuerdo mi estimado Freddy Búscamelo por ahí Pero este es un proceso Quiero que entienda que esto es un proceso Que tiene principios que aplicar Y se los hemos estado diciendo El número uno es que usted tiene que dejar su vida pasada Mire, y yo le decía Algo que muchas veces nos atora Y que nos impide alcanzar la realización del plan de Dios Es la falta de perdón O sea, usted y yo no queremos perdonar Queremos la bendición Pero no queremos dejar el pecado No queremos dejar las cosas que nos atan Que nos impiden la transformación de nuestra mente O sea, nuestra mente quiere Es como el que se casa Quiere seguir su vida de soltero Y la vida de casado No se vale No se puede O sea, no puedes llevar las dos vidas Imagínese que su esposa dice Pues me voy con mis amigas, las muchachas Y usted como se queda Espérate, pues si yo venía a cenar No, pues que nosotros vamos a este Al café Al café Usted dice, tenga su café ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted espera Que su esposa, recién esposa Y ya ahora pase de ser una jovencita soltera A ser la señora de la casa ¿Sí? Y ella no espera acaso lo mismo Exacto Pero usted quiere seguir haciendo las cosas Con sus amigotes ¿Sí? Ay, me voy por ahí con mis amigotes Y ahí me aguantas, ¿no? No, nada de que me aguantas O sea, tenemos que dejar la vida pasada Segundo, tenemos que esforzarnos Y le dijimos Animarnos No solamente Dice Dice acá en Ajeo Capítulo 2 Ajeo es un profeta No va a decir que es un Es un libro de cocina No sé Ajeo es un profeta Y este profeta Le toca Hablarle al pueblo En tiempos difíciles Casi como los de ahora ¿Sí? Y cuando el dólar estaba abajo Bueno, no había dólar Pero este Había muchos problemas, ¿no? Entonces Va a ser la reconstrucción De la ciudad y del templo Mire Le decía yo Este segundo punto Esfuérzate Y anímate Le dice Y tenemos que entender Que es un proceso Va a tardar No No quiera que de la noche a la mañana Usted ya tenga un cambio ¿Sí? Porque a veces Somos Nosotros somos muy especiales Hace unos días Me decía una persona Dice Oiga ¿Cómo le hago para Para llevar a Este A mi A mi pareja Me dijo así Para llevar a mi pareja Porque Yo quiero que vaya A la congregación Yo quiero que Que cambie Y le dije Y le dije Cambie usted Primero Mi estimado amigo Sí Porque usted está pidiendo El cambio Para otra persona Pero usted quiere Seguir igual O sea El cambio ¿De quién debe ser? Personal Personal O sea Primero tenemos que cambiar Nosotros Para que la gente Que está a nuestro alrededor Pueda cambiar Es decir Al que le toca Primero trabajar En su vida Es a uno Cada uno Por si yo decía Este mensaje No es para el esposo No es para la esposa Es para usted No es para su comadre No es para su compadre No es para usted No es para su suegra Ay qué bueno Que lo oyera mi suegra esto No No es para su suegra Es para usted Sí Esfuércese Anímese Porque lo mejor de su vida Le hemos dicho aquí Está por venir En Cristo Jesús En Cristo Jesús Porque si no está en Cristo Jesús Así yo le diga el eslogan Lo mejor de su vida Está por venir No le estaría mintiendo Pero en Cristo Jesús Sí Eso es lo importante Entonces tenemos que Caminar en la visión Que Dios ha puesto Para cada uno de nosotros Sí Así No en No en la visión de nosotros Porque a veces a nosotros Nos gusta Una cosa Y Y Dios Ha dicho otra Sí Nosotros le damos vuelta Y Dios dice No es derecha Derecha a la flecha Sí Sí Tercer punto O principio Que les estamos diciendo Dice el versículo 5 Este Mi estimado Felipe Dice Según el pacto Que hice con vosotros Cuando saliste de Egipto Así mi espíritu Estará en medio de vosotros No temas Dice No temáis No tengan miedo Este es un principio básico No tener temor No tengan miedo Mire Muchas de las cosas Que Lo confieso yo No he logrado en mi vida Ha sido por temor Sí Le platico aquí Este Uno de mis secretos Este Servidor Cuando terminé De hacer la 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 especialidad En la Ciudad de México Pemex Pemex me dio una beca Yo trabajaba para Pemex Y me dio una beca En los Estados Unidos Y con pasaporte Y con pasaporte Y estuvimos un tiempo allá Este Viendo las cosas Pero una de las cosas Que a mí me detenía un poco El temor No un poco Mucho del temor Y qué voy a hacer De mi familia Y este Y la otra Yo Se va a hablar poco Inglés Y este Claro que sí Nos hacíamos entender Allí a machetazos ¿Verdad? Pero 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 sí Este En la Universidad Del Sur de California Me tocó estar en La Joya California Y entonces Este Pues había que seguirle ahí El temor Te detiene Y si tú Y si tú no te Como dicen en mi rancho Si tú no te avientas No vas a saber nadar ¿Qué hay que hacer para nadar? Hay que meterse al agua ¿Verdad que no? Porque hay gente Que lee el manual Este Mira El manual dice Que te avientas el agua Que le hagas así Y así Que muevas los brazos Para ahí Para acá Los pies así Pero nunca se avientan al agua ¿Tú crees que vas a aprender a nadar? No Pues no O si usted Toma un curso de manejo Este Teórico Pero nunca práctico ¿Vas a aprender? No No Entonces ¿Qué Necesitamos Dejar el temor Y Y Manos a la obra? Si Eso es lo que le está diciendo Por eso este Este Tercer principio Que le estoy enseñando Querido amigo O amiga que me está escuchando Es Sea valiente Sea valiente Aviéntese Si Las transiciones No son para los cobardes Wow Es verdad Si esto no es para cobardes Esto es para la gente Que Que quiere Y que la verdad Quiere ver su vida Transformada O Si usted quiere Pues quédese allí Pues como el gusanito Negro Peludo Y feo Ahí está Pero usted quiere Realmente volar Si Tiene que cambiar Ahora le voy a decir Una cosa Ese gusanito Negro Y feo Y peludo Que iba por ahí Caminando Arrastrándose Ese tenía En esencia Adentro de sí Tenía la esencia De la mariposa Para volar Si Porque no No es que hicieron Otro No Es el mismo Nada más que transformado Ahora yo quiero decirle a usted Escúcheme claramente Usted tiene el potencial Para volar Usted tiene Usted es Esa persona Que es usted Ese hombre O esa mujer Que es usted Tiene potencial Para levantarse Para alcanzar El destino Que Dios le ha dado Usted es un águila Usted no es una gallina Porque las gallinas Andan acá En el piso En el trelodo Buscando Este Que comer allí Una lombricita Para usted Es En su esencia Es de águila Las águilas Vuelan alto Las águilas Vuelan Vuelan contra el viento Las águilas Vuelan encima De las tempestades Mientras que la tempestad Está cayendo La gallina Corre a esconderse Usted vuela Arriba Libre De la De la De la tormenta Porque tú Usted tiene el potencial Lo vuelvo a repetir No es que Es otra persona No, no Usted es la misma La misma persona Pero ¿Qué te hicieron? Algo cambió La mentalidad Soy el mismo Pero fui Fui transformado Sí No me conformé A este mundo Yo fui transformado Sí ¿Por qué? Por el poder de Dios Por el poder de Dios En mí Porque Dios Está en mí El poder de su espíritu Está en mí Por eso dice aquí Por el poder de su espíritu Dice Yo estoy con vosotros Todos los días Sí Y porque también dice el Señor Que Él no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Dios le bendice Voy a una pausa y regreso No le cambie Esto es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Ya es tiempo de despertar Hazlo con los otros Continuamos ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados Le esperan todos los días de seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad El despertar es aquí y ahora Continuamos Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Vamos queridos amigos Buenos días Buenos días Mi estimado Felipe ¿Cómo estás? Pues muy contento Ya está durmiendo Felipe Estamos disfrutando esta palabra tan hermosa Y de verdad que es necesario que nosotros nos esforcemos Y que seamos valientes Porque la verdad lo que estamos viendo ahorita pastores Es algo maravilloso Porque muchas veces no se logra el objetivo Por quedarse como decía usted una palabra Atorado en un pasado que no te deja prosperar Que no te deja mirar las cosas como son Y llegamos al punto de ese gusanito Cuando ya tiene en sí Ese potencial para volar Pero todavía está ahí arrastrándose Y es porque hace falta un proceso Un proceso ahí Tal vez pequeño Pero tiene que ser ese proceso en su vida Y en la vida de todo ser humano Es importante Porque si no se vuelve el capullo Si no se mete en el capullo No va a salir mariposa Y eso nosotros le llamamos un encuentro con Dios Si usted no ha tenido un encuentro personal con Dios No puede Simplemente no puede cambiar su vida Porque usted está queriendo en sus fuerzas cambiar Si es cierto yo le dije esfuérzate Pero en Cristo Jesús Porque si usted tiene el potencial Cuando el poder de Dios está con nosotros Antes no lo tiene Antes no lo tiene Simplemente es una criatura de Dios Y alguien me dijo Y no soy un hijo de Dios No usted es una criatura de Dios Igual que Igual que el cervatillo Igual que El gatito así Bonito y todo Pues es una criatura de Dios Entonces Entonces necesitan hacer de nuevo Le estamos enseñando este mensaje Que está en la palabra de Dios Una palabra que le dije yo No ha caducado Una palabra vigente Una palabra que Dios nos ha dado Ahora usted puede tener su Biblia Pero si usted solamente la lee como una historia De nada sirve tampoco Necesita que tenga la revelación Que siempre le hemos dicho aquí Que venga revelación de su Espíritu Santo A su vida Y esta palabra es palabra revelada Por eso le estamos enseñando este mensaje Sencillo Si Pero transformador Ahora Yo le decía Es un proceso Si son procesos Y Y Y es Y hay que hacerlo O sea No va No va a suceder De la noche a la mañana Esto no es No No es de horno De microondas No De ping pong papas Y ya Usted metió la bolsita Y en dos minutos Ya tiene palomitas No 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 es así A veces se tarda Pero bueno Es necesario Que nosotros tomemos una decisión Y que actuemos Si Por eso dice No temas Sé valiente Y dijimos No Esto no es para cobardes Si Y fíjense que Que ahorita Reflexionando un poquito sobre esto Esos procesos cuestan Ah si Y hay que pagar el precio Porque nada es gratis Entonces Pero esto es algo importante Porque va a A mejorar Va a beneficiar nuestra vida Va a mejorar nuestra relación Con la sociedad Y yo ahorita Estaba meditando en eso El que la El gusanito se mete en el capullo Yo creo que En ese proceso Va Le va a doler algo Va Va a sufrir molestias Va Va a sufrir Pero él está aguantando allí Y después Después de aguantar Como dice Que esfuérzate Después de De tener el valor suficiente Para 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 llevar a cabo esto Este Surge eso Surge esa hermosa mariposa Y yo quiero decirle Como decía pastor No va a ser fácil O sea No va a ser Te van a acabar tus problemas O sea Los problemas a lo mejor van a seguir Pero Tenemos una base Tenemos un fundamento Que se llama Jesucristo Y cuando venimos Y estamos sobre ese fundamento Llamado Jesucristo Las cosas Se facilitan Si es cierto Va a haber el problema Pero vamos a tener esa fuerza Donde dice Esfuérzate Y sé valiente Ahora Se necesita ser valiente Para dejar cosas Para dejar un pasado Que nos atormenta Así es Pero Yo quiero decirle Querido amigo Que usted está A punto De cruzar su Jordán A punto De cruzar su Jordán Cuando Josué Le dicen Esfuérzate Y sé valiente Él inmediatamente Le dice a su pueblo Vámonos Vamos a pasar el Jordán Es difícil Si Pero lo vamos a pasar Vamos a Vamos a creer en Dios De hecho Ponen el arca Adelante La presencia de Dios Irá con nosotros Porque le había dicho Nadie te podrá hacer frente En el versículo 5 De Josué 1 Dice Nadie te podrá hacer frente Porque así como estuve con Moisés Estaré contigo Dios está con usted Y entonces Este proceso Se va a lograr Usted lo va a lograr Pero tiene que Echar a andar Esta Esta visión Si Las transiciones Se logran Con gente valiente Con gente Intrépida Y dice Y dice el evangelio Los violentos Arrebatan Arrebatan Si O sea No No que es que se va a poner violento No 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 Pero lo que está diciendo es que usted tenga ánimo Si Sea valiente Esfuércese Vamos a enfrentar desafíos y retos Que probablemente nunca hubiéramos de otra manera enfrentado Si Esos procesos Estos desafíos y estos retos Son grandes A veces Entonces Queridos amigos Vamos adelante Dios Hizo un pacto con nosotros Que si nosotros caminábamos Él iba a estar allí Él iba a estar allí Si Entonces Dios no se ha arrepentido Yo le dije Dios no se arrepiente Ni miente tampoco No 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 miente Dice la palabra de Dios Allá en el libro de números 23 19 Dice que él no No miente Ni se arrepiente O sea Que él no es un ser humano Como nosotros Que a veces decimos No si vamos Y al armer ahora Ya no vamos Le digo que el temor te paraliza El temor te detiene Si Yo A lo mejor Si yo me hubiera quedado En Estados Unidos Si me hubiera Allá estuviera yo Estaría hablando inglés A macetas Y a lo mejor Nunca hubiera estado acá Pero ¿Sabe? Dios tiene sus tiempos Y Dios Y Dios es especialista En sacar cosas Que aparentemente No hay Con alguien Que Dios Le decíamos Alguna vez Dios no llama A los capacitados A los que llama Él Los capacita Los capacita Así es de que usted Usted está allí En la línea Usted tiene que estar En esa línea Por eso Querido amigo O amiga Que nos está escuchando Créale al Señor Créale a Dios Yo sé que cree en Dios Ahora Créale a Dios Eso es diferente ¿No? Una cosa es creer en Dios Todos creemos en Dios Pero ahora Créale a Dios Creer las promesas de Dios Y que usted puede Al creer Si yo te mando Este Comprar alguna cosa Tú vas y la compras ¿Sí o no? Y te digo Este billete Te lo van a cambiar Y te doy un dólar O unos dólares Un billete de cinco dólares Te va a alcanzar Para comprar un refresco Dice No yo no los conozco Estas cosas Ve Necesitas No solamente Creerme a mí Sino creer Creer No solamente creer Sino creerme a mí Es de que ese billete Te va a servir ¿Sí? Y Y sirve ¿Sí? Entonces Créale a Dios Y eso va a cambiar su vida Seguramente Cambiará su vida Y bueno pues Les invitamos esta tarde Claro que sí Hoy seis treinta de la tarde En el cuarto piso del hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Y frente al Bosque Cuauhtémoc Estaremos teniendo esta reunión Para adorar al Señor Y sabemos que Pues hay que recibir La Palabra de Dios Porque Es lo que necesitamos Y si Si queremos tener fe También dice la Escritura En Romanos diez diecisiete Que la fe viene por el oír Y el oír la Palabra de Dios Así es Esta tarde Es una tarde de adoración Así es de que Usted está invitado La verdad es que Pues Milagros suceden Milagros Que Dios está haciendo Venga Usted Tiene algún problema Alguna situación difícil Entienda que Dios Le está hablando Que no es que uno Quiera ver No Yo sé que Dios Quiere ver Su vida cambiada Y transformada Dice Nadie te podrá hacer frente Pero siempre y cuando Yo esté contigo Si Y siempre y cuando Yo esté contigo La Palabra de Dios Es poderosa Si Porque Nuestro Dios Es poderoso Dice Que va delante de nosotros Como poderoso gigante Así que Y si Dios está con nosotros Quien contra nosotros Usted tiene toda la protección Toda la cobertura Para alcanzar El propósito Que Dios nos ha dado Voy a una pausa y regreso No le cambien Esto es Tiempo de Despertar Volvemos en un minuto Dios reina en nuestros corazones Regresamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Levantamos nuestras manos Y nuestro corazón A ti Señor Rey de todo el universo Que está cerca de nosotros Señor Dios Señor Amén Rigno es Él Cordero Santo Santo, Santo Es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Tú es todopoderoso Quién fue, quién es y quién verdad La creación recanta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Y damos gloria a Él Santo, santo, santo Tú es todopoderoso Quién fue, quién es y quién verdad La creación recanta Por ahí a mi cuñada Carmen Que hoy cumpleaños Felicidades Felicidades Dios es bueno Gracias por sintonizarnos en esta mañana Le saludamos a usted que está en casita Esta mañana que dice Pues hoy no tengo que ir a trabajar Bueno, pues felicidades Pero si usted ya está rumbo a su trabajo Que Dios le bendiga Lo deseamos de todo corazón Muchas gracias a la gente que nos está llamando esta mañana Este, dice por aquí Saludos de parte de Julio Cárdenas Dice para Katy Ruiz Con mucho gusto Dios les bendiga Dice Y me puede saludar a mi compañero Freddy Dios te bendice Julio Y bueno, a todas las personas También a Oli Rangel De ahí de la Comisión Forestal del Estado Bendiciones También a Olivia Pacheco Un saludo allá A todas las enfermeras del Seguro Social Allá en la vecina República de Charo Muchas gracias por sintonizarnos A nuestros amigos doctores A los pacientes sobre todo Pero también a la gente de intendencia Todos, todos los que trabajan por allá Y que nos escuchan O que ahorita van rumbo allá Ya están llegando Y bueno, pero les saludamos con mucho gusto Y que este sea un buen día Gracias a Dios Porque Él es bueno Y lo mejor, lo mejor Está por venir Está por venir Ánimo Saludos también Este, dice Gabino León De allá de Valle de Santiago Dice, puede orar por mi sobrina Dice que hoy la operan En los Estados Unidos Bendiciones Claro que sí Vamos a orar por esa situación Este, dice Buenos días doctor Le doy gracias a Dios Por el programa Puede mandar el número de cuenta Ah, cierto Por cierto Ahí, sí Hoy se los damos Mi estimado Freddy Tiene los números Por favor El número de Banamex Banamex Sucursal 542 Número de cuenta 40115 Ok, está a nombre de María Concepción León Este, 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 esta cuenta Y bueno, pues Si usted nos apoya Si esto ha sido de bendición Estos programas le han bendecido Apóyenos Lo necesitamos en este tiempo Y gracias, gracias Mi estimado amigo Que nos manda pedir ese número de cuenta Ahí está Dios le bendice ¿Lo puede repetir otra vez? Sí Número de Banamex Sucursal 542 Número de cuenta 40115 Así pone usted el número completo 542 40115 Y ahí le van a Le van a decir A nombre de quien está Y es María Concepción León Bueno También tenemos uno En HSBC Sí Por si se le hace más fácil Ir al Banco de los Chinos Algo más cerquita El que se vea más fácil 404-524-1882 HSBC 404-524-1882 Ok Ahí está Ahí están Estás a nombre de su servidor Elías Andrés Rendón Muchas gracias Gracias a Dios por sus vidas Dice Le doy gracias a Dios Este José dice Gracias porque Dios es bueno Muchas gracias por reportarse con nosotros Dice Hola doctor Quiero pedir una oración por Mauricio Nava Nuestro amigo Mauricio Nava Mau que está internado Dios le bendiga Gracias Yo sé que Dios tiene Control de todas las cosas Sí así es Y que lo mejor Lo mejor de su vida Está por venir Mi estimado Mau Dios te bendice También para Sandra Rojas Quintana Un saludo Esta mañana Dice bendiciones para Luis Fernando Para Sandra Dice Por su equipo de trabajo Bendiciones Gracias Gracias a Dios por todos Katy Ruiz Dice Saludos Dice Para Julio Bueno aquí está Uno para ahí Otro para acá Dios le bendiga Gracias Gracias por escucharnos Y aquí tengo otro mensaje Todavía Gracias a Dios Por sus vidas Bendiciones Dice Dice Soy Ceci Ferreira Saludos a Cecilia Ferreira José Luis Dios le bendice Y a su hijo José Muchas gracias Gracias por escucharnos En esta mañana Y a usted que nos sintoniza A través de Radio Fórmula Morelia Muchas gracias A los que nos sintonizan A través de internet O de este Youtube Muchas gracias También Saludos a Daisy A Gisela Cerriteño Gisela cumpleaños Ajá Dice Dice Hoy 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 cumplimos Cuatro años De casadas Ajá Bendiciones Felicidades Estilo Estilo Gracias Yo sé que Estilo Se va a discutir Ahí con Muy bien Muchas gracias Gracias Yanet y Miguel Dios les bendiga Pastor Dice Muchas gracias Dice Hemos recibido Muchas bendiciones Soy Yanet Muchas gracias Dice Alex Nares Mi estimado Alex Dice Saludos de Cuitillo Grande Dice Pastor Elías Dios lo bendiga Atentamente Alejandro De allá de Cuitillo Muchas gracias Adiós por sus vidas Lisbeth Vivanco Que dice Yan Ya se despertó Gracias A la brita de la cruz De allá Del sur De la ciudad Buenos días Pastor Dice Dios lo bendiga Excelente día Claro que sí Dios bendiga A sus vidas Araceli Cervantes También a Don Luis Manuel Carrasco Al Este Al doctor Este Herrera Chaires Muchas gracias Carmen Hernández Bendiciones allá En la tenencia Morelos Susi Martínez Leti Huerta Lorena Solorio Flores Muchas gracias Gracias a Dios Por sus vidas Alejandro Alejandra López Bendiciones Miren cuánta gente Está mañana reportándose Y todavía tenemos Todavía tenemos Todavía se quedan muchos Ahí La lista sigue Dios es bueno Mi estimado Sí Definitivamente No hay palabras Que puedan expresar La bondad De nuestro Dios Pero una cosa De una cosa Sí estamos seguros Que él siempre Que él siempre está con nosotros Mientras nosotros Permanezcamos Así Así es Y finalmente Yo quiero decirle Que debemos tener Un buen fundamento Y el fundamento Se llama Cristo Si usted tiene fe En Cristo Jesús Usted tiene buen fundamento Sí Porque Pacientemente Dice el Salmo 40 Pacientemente Espere yo Al Señor Y el que Se inclinó Y escuchó mi clamor Y el me sacó Dice Del lodo cenagoso Del hoyo De la depresión Y me puso Sobre la roca Sobre la roca Que es Cristo Jesús Si nosotros Tenemos un buen fundamento Que es Cristo Jesús Le voy a decir Que usted va a tener Una buena visión Usted va a saber A dónde ir Usted va a lograr El propósito Que Dios tiene Para su vida Porque usted tendrá Fe en Dios Fe en su palabra Y fe en la visión Que Dios ha puesto En la casa En la iglesia local Y esta iglesia local La que nosotros representamos Se llama fuente de vida Dios nos ha dado Una visión Que es evangelizar Que es alcanzar A más gente Para su reino Por eso le invitamos Esta tarde Para que usted Esté con nosotros Para que usted pueda Ver la gloria de Dios En su vida Necesita Ser valiente Yo sé que Muchos le tenemos Miedo al que dirá Si es que Es uno de los principales Problemas que Ha estado atacando A todas las personas Y que muchas veces Nos impidió llegar A tiempo Bueno no a tiempo Sino que para el señor Todo está controlado Pero muchas veces Nos impidió llegar A nosotros Recibir la bendición Vamos Vamos Porque si tú no te expones A la bendición Tú no te vas a llegar O sea Usted está dentro De su casa Pero usted necesita Asolearse Expóngase al sol Por favor Tantito No mucho Porque se va a quemar Con Dios No hay mucho O sea Siempre necesitaremos Más de Dios Para ser transformados De gloria En gloria Como dice Por su espíritu Como dice Segunda de Corintios 3.18 Pastor Y como bien dice Que si el señor Jesús Es nuestro fundamento Pues entonces Vamos a vencer No nos vamos a rendir Sino que vamos a vencer Y cobrar ánimos en él Así es Cuando usted oye Truenos, rayos, relámpagos Y ve nubes ¿En qué piensa? ¿Que viene qué? Una tormenta Viene una tormenta Viene una lluvia Si algo se estremece No se acuerdan ustedes Cuando no tuvieron Cerca de ustedes Una vía Para ir a oír el tren Y uno le ponía la oreja Allí en el riel Porque el tren Se oía lejos No es más No se oía Pero El vibrar Se vibraba Se vibraba ¿Sabe? Algo viene Yo lo creo Porque en su corazón En su espíritu Usted siente esta palabra Es que algo grande viene Expóngase a la palabra de Dios Venga esta tarde con nosotros No necesita invitaciones Especial La invitación se la ha hecho Dios A usted Y usted será bienvenido A Fuente de Vida No hay cover Porque alguien me dijo ¿Cuánto es el cover, pastor? No, no hay cover Usted venga Créale a Dios Confíe en el Señor Y esta tarde Sé que no importa si llueve El pronóstico es que va a llover Pero no importa si llueve o truene Usted venga Ahí estaremos adorando al Señor Porque para Dios No hay nada imposible Oremos, Padre Te doy gracias Por cada radioescucha Por cada persona Yo sé que tú nos has hablado Al corazón Esta mañana Señor Tenemos necesidad de ti Y tú eres la respuesta A toda necesidad Porque Señor Nosotros hemos creído en ti Gracias Dios Por conocer Nuestras situaciones particulares Bendícelas Sánalos Restáuralos Aquellos que están enfermos Mándales su sanidad Aquellos que tienen problemas En sus matrimonios Señor Pon amor entre ellos Bendito seas mi Dios Gracias a ti La gloria y la honra Por los siglos de los siglos Amén Nos despedimos Bendiciones para todos Y nos escuchamos mañana Dios mediante Esperamos 6.30 Hotel Diana del Bosque Sean felices Recuerde que al que cree Todo le es posible Y que lo mejor de su vida Está por venir Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Fórmula Fórmula